¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el canal FAMINE con todos ustedes buscando la verdad. Hoy voy a hacer un vídeo bastante diferente y es un análisis y también lo que me parece la nueva película de Aquaman y cómo sus mensajes ocultos están intrínsecamente conectados con otras películas de Hollywood en las que nos enseñan pues de manera muy corta y muy lista los secretos del mundo. En esta película es muy interesante, muy impactante lo que está pasando. Empieza con el punto de vista de que Aquaman pues es básicamente de la civilización de Atlanta que es el mundo perdido de Atlanta y pues después de un fallo en su tecnología, lo que sea, etc. pues el país entero o el imperio entero cayó bajo agua. Ahora bien, interesante es que durante la película hay una frase bastante impactante y bastante fuerte que dice lo siguiente, vais a flipar. Dice, hace muchísimos milenios cuando la gente pensaba que la Tierra era plana, nosotros conseguimos una gran civilización. O sea, primero ridiculizan muchísimo el tema de la Tierra plana como que, bueno, hace muchísimo tiempo la gente era muy burra, muy torpe, muy tonta, aunque la gran mayoría de las civilizaciones del mundo antiguas todas tenían un modelo fractal, más o menos consideraba una forma de una Tierra plana y tenía pues diferentes niveles bajo, ¿de acuerdo? Pero era inamovible, no se movía. Y decía, en la película lo siguiente, decía, hace muchísimo tiempo cuando la gente todavía pensaba entre comillas de que la Tierra era plana, nosotros, digamos, en el imperio de Atlántida o Atlantis, creamos esta gran civilización, ¿no? Esta gran tecnología. Después de esto, muy curioso es que justamente, pues, después de crear esta gran tecnología y ese tridente que nos recuerda, por supuesto, a mucha simbología mazónica, claro está, y todo tipo de simbología de adoración a lo que serían, pues, los dioses del Olimpo y todo esto, pues, que hace referencia directa a lo que sería la adoración del Sol, también una vez más, siempre con lo mismo, los franco-masones. Pues, esta gran civilización se cae, se destroza y simplemente cae bajo el mar. Me gusta mucho, bueno, me gusta, no, me hace mucha risa lo que, como lo explican la Tierra plana y después, pues, su explicación en la misma película de cómo esta gran civilización, Atlantis, desapareció. No tienen justificación, nadie sabe realmente este gran país o este gran imperio que desapareció de la faz de la Tierra. Muchos especulan de que nosotros, básicamente los que estamos viendo ahora mismo, somos los que quedamos de la Atlántida. Básicamente, los seres humanos hoy en día en nuestra Tierra somos lo que serían los restos últimos de esa gran civilización que antes estaba, básicamente, operando en la Tierra. Un concepto muy fuerte, muy importante. En películas también como, pues, también The Divergent y El Divergente, es una película también impactante, Divergente, que tiene, pues, tres o cuatro partes, que habla sobre cómo, una vez más, la gente está atrapada en lo que sería una ciudad con una cúpula y después de que se abran las puertas, fuera hay diferentes distritos. Distritos que los estaban observando desde fuera y estos distritos, pues, eran también seres humanos o seres humanoides o seres con, básicamente, características muy similares y que estaban experimentando con ellos para ver cómo se comportarían bajo ciertas condiciones. Un suscriptor de mi canal también dijo algo muy interesante en un comentario en alguno de mis videos anteriores. Dijo lo siguiente, Y si nosotros realmente, nosotros ahora mismo, somos los que estamos al margen de los distritos, porque muchos pensamos de que estamos en el centro de los distritos, que, por supuesto, estamos rodeados por otros mundos. Pero ahí sí ocurre lo contrario. Estamos en la periferia, somos un mundo más primitivo y como que estamos, pues, ahí a la interperie, básicamente, porque somos muy, muy primitivos, muy básicos y todavía no estamos listos para, pues, juntarnos o para que se nos abra la puerta a los diferentes distritos que están rodeando la Tierra. Un documento, un libro muy interesante que os recomiendo que se llama Mundos más allá de los polos, Worlds Beyond the Poles, básicamente, que ya habéis visto en un video bastante extenso, hace ya bastantes meses, fue un video de 20 minutos, básicamente. Pues, este libro que si lo buscáis en internet, Mundos más allá de los polos, fue escrito justamente alrededor del tiempo que estaba, pues, la leante Bird explorando la Antártida. Ahora bien, algo muy interesante este hombre nos cuenta en su libro es que, básicamente, los mundos, lo que vemos en el cielo, las estrellas, los cielos, son todos, básicamente, conectados por Tierra. Es una ilusión óptica que nosotros pensamos de que están todos en el cielo, pero realmente no están en el cielo. Es casi como una continuación con un efecto de túnel que, básicamente, el ojo mismo te engaña cuando estás viéndolo. Y es una continuación. Básicamente, lo que estamos viendo son ya esos distritos lejanos que están, pues, más allá. Y el ojo mismo, pues, como lo interpreta como que es el cielo o el espacio. Es un libro muy interesante y tiene unas ideas bastante curiosas y bastante fuertes en cuanto a su interpretación de cómo sería el mundo. Aquaman, esta película, lo digo en serio, nos muestra, pues, aspectos importantes, aspectos fundamentales de cómo Hollywood nos, se burla, nos enseña la verdad y se burla de la verdad porque es que es su último recurso. Es su último recurso. Estamos viendo como en muchísimas películas de Marvel para jóvenes como que se burlan siempre en la Tierra plana. Se burlan de una manera muy, como, básica, muy de niños pequeños, muy infantil, y a veces, pues, es muy barato lo que hacen. Como en esta película de Aquaman, se puede ver claramente cómo fue un ataque, un golpe muy, muy bajo, debajo de la cintura, pues, básicamente, a lo que sería la Tierra plana inamovible. Como me repito, no es una Tierra pizza. Mucha gente dice Tierra pizza, Tierra pizza, Tierra pizza que está flotando en el universo. Por favor, ese concepto fue implementado, fue promulgado. ¿Por quién? Claro está. Por los que están, son las disidencias controladas. Es muy importante entender. Y otras películas más que estaban, pues, a nosotros mismo, también, para decapitular un poco, tenemos el Truman Show, también importante, y unas cuantas más, creo que era, no me acuerdo de otra, también, que mostraba cómo pasarían por lo que sería el domo. También, otra película de lo que sería los Gods of Egypt, Dioses del Egipto, también mostraba básicamente la modelo de la Tierra plana. Pero el mejor ejemplo son estas dos películas, uno de los mejores ejemplos, de cómo la Tierra plana se demuestra en la cara. Se demuestra la verdad. La verdad es, nada más, nada menos, que estamos atrapados, o mejor dicho, no atrapados, sino que controlados, protegidos, o como quieras llamarlo, debajo de lo que sería, pues, un límite, una tierra. Otra, no se puede salir por el momento. No sabemos realmente cuándo nos permitan salir, o si es que nos permitirán salir. Eso es muy importante. Muchísima gente comenta de que, tradicionalmente, en la Biblia, pues, básicamente, nadie escapa, todo el mundo se muere aquí, y hasta se va al infierno o al cielo. Es un concepto, pues, lo que sería el cristianismo. Otras religiones, pues, tienen, pues, un concepto muy diferente, como que sería la reencarnación, y otras tantas cosas más. Es importante reiterar que no nos atrapemos en lo que serían, pues, ideologías extremistas. Eso es muy importante. Yo, como siempre, repito, me repito, toleración total, lo que serían las creencias, pero muy importante, las religiones son nada más y nada menos que una disidencia controlada. Muchos estarían en desacuerdo conmigo. Yo lo entiendo perfectamente. Muchos me dirán de que el cristianismo es la única religión pura y verdadera. Otros me dirán de que el, digamos, el Corán es la única creencia pura y verdadera. Otros me dirán de que el hinduismo es la única verdad, el único camino a lo que sería la paz total o lo que sería, pues, el paraíso total. Como podéis ver, cada cual, pues, atrae su influencia en base a sus estudios y sus creencias religiosas. Pero importante, quitando esto del medio, quitando del medio completamente lo que sería la religión y todo esto, lo más fundamental es, señores, a Coman, miradlo, es impactante, nos muestra un montón de cosas y también referencias importantes a la globalización. También lo que sería, pues, posiblemente la Tercera Guerra Mundial, una alusión muy importante, la guerra entre mundos, básicamente entre todos los mundos, y también importante como comparación con Jesucristo y Aquaman, el hombre que salvará al mundo. O sea, un montón de simbología en esta película, que es que me dejó con la boca abierta. Os recomiendo verlo, pues, que es que simplemente es brutal. Y muchas de las películas, pues, también tienen mensajes bastante similares en cuanto a su desarrollo. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, nada más, amigos, aquí tenemos este videoprograma de Alpha Mind Recordatorio. Es importante ver estas películas para analizar y para ver cómo los mensajes ocultos y también de burla han entrado ya en la desesperación, en la desesperación total. Y están intentando, pues, de cualquier forma, burlarse del tema, haciendo bromas tontas, como esta de lo que sería la Atlántida, y de que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, pero eran muy tontos, pero la Atlántida, mágicamente, pues, inventó un gran imperio que desapareció de repente por arte y magia. Bueno, estas cosas, no, muy fuerte, muy importante, y cómo la comparación y cómo la ridiculización es por un solo y único motivo. El miedo de que la gente despierte incluso más y de que haya, pues, básicamente más preguntas, más preguntas que esta gente no es capaz de responder. Bueno, amigos, nada más, nos veremos como siempre en el próximo video de Alphamind. Adiós. Adiós. Adiós.